Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal del Impogua, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones y bienvenidos a White Knight para Nintendo Switch Iba a decir juego que ha salido hoy, no, o juego que va a estar ahí dentro de poco, así es más o menos como empiezan estos vídeos de primeras impresiones que solemos acostumbrar a traer al canal Pero este no es el caso, hemos traído este White Knight que por otra parte salió hace ya un tiempo para la consola híbrida de Nintendo Y es que el caso es que me he decidido a traerlo porque ha salido una promoción de ofertas de juegos indies, de juegos digitales en la ISOP Que creo que tiene ofertas bastante, bastante suculentas, yo ya me he hecho con algún que otro título, este White Knight parece ser que nos traen una aventura gráfica Rollo Noir con una ambientación muy conseguida y que mezcla tintes de survival horror, pero bueno, tampoco vamos a explicar mucho más porque para eso tenemos este vídeo de primeras impresiones Vamos a ver que nos puedo ofrecer, deciros, eso sí, por ejemplo, que este juego lo podéis encontrar por menos de 3€, está en estas ofertas por menos de 3€ Está a un precio de 2,95€, 2,99€, algo así es por lo que lo he pillado, yo creo que es una oferta irresistible, pero es que hay otras Yo he pillado el Bastion, bueno, juego mítico donde los haya, que está en Switch en la ISOP de Rusia, creo que se puede pillar por 2€ He pillado también el Wacamele, que no sé si era en la de Rusia también, creo en la ISOP de Rusia por unos 5€ En fin, he pillado una serie de juegos que, bueno, que quería tener, algunos ya los había jugado en otros sistemas, o algunos otros no, pero bueno, quería tenerlos en Nintendo Switch Y no he traído vídeos de ellos al canal, básicamente porque, bueno, porque son juegos que ya tienen un tiempo y que son más o menos conocidos Tampoco creo que haga falta, pero bueno, si consideráis oportuno que traiga alguno de ellos al canal, yo sin mayor problema lo traigo Y podemos ver aquí un vídeo de primeras impresiones de algún juego de estos que estoy pillando en las ofertas de la ISOP Venga, vamos sin más dilación a darle a este White Knight y a ver qué tal nos, qué nos puede ofrecer Ya os digo, aventura gráfica, estilo Noir, que por otra parte ya podéis estar viendo que nos viene totalmente traducida al castellano Algo que es totalmente imprescindible en este tipo de juegos Vamos a darle a jugar, vamos a darle a la nueva partida Desde este menú principal no me dejaba controlar, no me dejaba regular el sonido Que siempre tengo Siempre tengo los cascos que me va a reventar un oído No sé por qué los tengo tan fuertes siempre, pero bueno, siempre están tan fuertes Y si no es desde las opciones del juego no consigo bajar No sé muy bien por qué, pero bueno, da igual Vale, tiempo de carga de los bonitos, de los que nos tienen aquí pegados a la pantalla, vale Acaba la música ambiental, por lo menos ha tenido ahí un corte Normalmente eso implica que va a empezar una escena, pero bueno No parece que sea el caso Este juego también lo tenéis disponible en otros sistemas, obviamente Ya sabéis que aquí vamos a probar la versión de Nintendo Switch Si todo va bien, mañana seguiremos con el survival horror No sé si mañana o el viernes, pero en principio la idea es mañana salir con el survival horror Porque nos llega Dark Boot a Nintendo Switch Un juego que también salió hace tiempo para PC, para Steam Pero mañana llega Nintendo Switch y la idea es darle unas primeras impresiones también No, 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 no Los tiempos son difíciles, decían. Los tiempos eran peor que difíciles. Y la barra se cerró. En cuanto a mi preocupación, este fue solo un día intoxicado que se quedó al final. Si solo lo sabía. Vale, con esta estera ya podemos estar viendo un poco la estética que os decía. Esta estética tan marcada que tiene este juego, Dan Noir, en este juego de blancos y negros. Me parece que estos van a ser dos de sus principales características. Esta estética y también la narrativa. Capítulo 1 Fuera de rumbo Bueno, salen créditos. ¡Hostia! Que dirijo yo el coche. ¿Puedo estrellarme? Me parece que no, eh. No, no, lo redirige el... Vale, vale. 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 Puede irme por aquí. No, no me puedo ir a Boston. Vale. 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 La canción introductoria También está bastante interesante Pega con todo el conjunto Que nos está presentando Este White Knight Vale, curiosa forma De presentarnos unos créditos iniciales De un título, ¿no? Pero, yo que sé Se me está haciendo un pelín largo También te diré Vale, parece que ya llega a su fin ¡Ojo! Buena forma Buena forma de comenzar Cargando, vale Se nos ha cruzado algo No diré No diré una persona Porque parecía un poco transparente Se nos ha cruzado algo Lo suficiente Como para asustarnos Y hacernos Darle un volantazo Al coche Me imagino que nos habremos estrellado Lo que tal, ¿no? No diré un besito Mas es que no se ha cruzado lo mismo Paso Ese tintineo Que suena de fondo Nos da esa sensación De intranquilidad Al menos a mi me la provoca Nos hemos metido una leche con el coche Y estamos un poco regular Vale Se ha matado contra un árbol A pesar del dolor Caminar aún era posible Usando el stick izquierdo Vale Vamos hacia la luz Ponía una lupa ¿Cómo es con el A o qué? Sí El coche estaba al borde de la muerte Bueno Tenía que examinar el lugar Usando A Eso es lo que estoy haciendo ¿No? Vale No encuentro Está buscando el cuerpo No sé Seguimos Ojo Vamos a seguir hacia adelante Vamos un poco regular A ver La queja parecía estar conectada De la iluminación eléctrica De la calle ¿Y qué ha hecho exactamente? Ni cuerpo ni sangre ¿Dónde había ido la chica? Boston Daily News 1 de 60 ¿Eso cómo lo veo? Ah Colección Boston Daily News ¿La he matado? Vale 3 de noviembre de 1938 No edición Precio 10 centavos Que no era la chica Que cruzó la carretera No pude esquivarle Pero tampoco encontré su cuerpo No podía sacarme de la cabeza Su mirada de desesperación Pero estaba ido Y necesitaba ayuda Vale Si un poco regular Si que va el colega Para encontrar ayuda Podía confiar en Boston Daily News Que podría consultar Con X Vale Pero no veo yo Bueno la ayuda A ver Aquí parece que hay un buzón ¿No? La mansión Vesper No me sonaba Tenía la cabeza vacía Y dolorida Tenemos un nuevo recorte Pude leer el nombre Vesper en el buzón Ese nombre No Desde la conmoción Mi memoria parecía Haberme abandonado Son grandes ayudas Esto está cerrado ¿No? Lo típico Está cerrado O no Vale Abrimos la verja exterior A la mansión Vesper El brazo venía de una estructura De mármol ¿Habrá alguien en la mansión Vesper? No podía ver nada La ventana daba sobre una tumba ¿Cómo? ¿Cómo quedaba sobre una tumba? Tablones viejos y húmedos Que habían caído De la parte delantera De la mansión Todo muy normal Esto parece sangre ¿No? No me deja mirarlo Aquí hay una copa Aún quedaba un poco De líquido dorado Dentro de la copa Dorado whisky Pasto en Daily News El vaso seguía estando húmedo Y la silla miraba hacia el jardín Alguien había estado allí recientemente Si esa persona volviera Mi herida sería el único motivo aceptable Para haber entrado en la casa Alguien estuvo aquí recientemente Vale ¿Y esto? ¿Cómo? Una carta, ¿no? Carta de Martha Kenton O Kenton, no sé Para William Vesper En circunstancias normales Nunca habría tratado De contactar con usted Soy una mujer enrada He apoyado a mi marido Desde el dichoso día De nuestra boda Fruto de la cual Nacieron dos hermosos hijos Les he dado La mejor educación Que he podido Pero ahora Ya no me puedo permitir Criarlos como es debido Estamos arruinados La empresa En la que trabaja mi marido Entró en bancarrota Vieja De una ciudad a otra Buscando trabajo Mientras que yo Tengo que pedir comida Todos los santos días Mi hijo de 4 años Tiene una tos fuerte Está empeorando Y temo por su vida Hoy en día Vemos niños morir en la calle ¿Esto es América? Le suplico a usted Que es rico Son unos pocos dólares Con eso sería suficiente Podríamos trabajar para usted Vivimos en la chabola Que está debajo Del letrero Best Oil A la entrada de la barriada Junto a los mataderos Que era No dude en visitarnos Marza Quinto Vale O sea que estamos Bueno Si es una mansión Será por algo Estamos en la casa De alguien rico Ya lo hemos dicho Es una mansión Inútil La lámpara Ya he visto Ideas mejores Vale Pues Vamos a intentar Entrar Esto Nos cambia Esta cámara No sé muy bien Para qué Bueno Para darnos una perspectiva Bonita Pero bueno Vamos a intentar entrar Imagino que lo vamos a poder Lo típico El casero había salido Por lo que la llave Podría estar por ahí Vale Por ahí Eh A ver Nadie ha respondido Me he saltado uno No Me he saltado varias Pero bueno Pero bueno Y el colega sigue hablando Ya Ya Vale Decía que En serio Alguno no Pero bueno Nadie respondía A mis llamadas O alguien se escondía Allí dentro O la casa estaba vacía En cualquiera de los dos casos No recibiría ayuda Necesitaba una llave Vale No Volve a repetir la escena Vale Pues Nada Nada Venga vamos 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 a buscarla ya Esto lo hemos mirado Supuestamente Ah no puede venir más Para acá Ah vale Un cárcel de se vende Se vende Este tablón Pareció tan viejo Como la casa Aquí hay un cubo Muy bien Muy Muy inteligente Era una buena caída Perfecto A ver El cubo cayó Al menos 10 metros No había forma De recuperarlo Considerarlo una premonición Seguramente fue mera Superstición Pero desde luego Que me sentí incómodo Esto es el Ankh ¿No? El símbolo de muerte En Shantman Eso seguro Puedo mirarlo Este símbolo desconocido Desprendía una potente aura Vale Hay más tablones Vale Este es tonto Pensaba que había Mierda los tablones Pues No tengo ningún botón Para correr Por cierto Por lo que estoy viendo Estoy probando Tocando botones Y no No parece Vale Pues No sé No parece que haya Mucho más por aquí Parece que hay Algo más por el otro Por la otra parte ¿No? Vamos a mirar por allá Está un poco jodido El colega Es que no sé No creo que tenga tiempo Pero No sé Esas animaciones No las había hecho hasta ahora Aquí tenemos un banco Vamos a echar Nada No podemos echar nada ¿Dónde coño está allá? Aquí hay como una especie De cementerio ¿No? Margaret Vesper Nacida Una Venter Cross En la tumba El nombre Margaret Vesper Parecía desafiar A la misma eternidad ¿Quién era? La tumba Amedrentaba tanto Como una tumba olvidada ¿Qué forma más espantosa De decorar un jardín? Vale Ninguna llave aquí Ah vale Ya está buscando la llave ¿Y quién iba a guardar La llave en el cementerio? Una familia un poco rarita A lo mejor Ben Orman Este nombre salió De la nada Era escalofriante Henry Vesper Un pariente Del casero ¿Y? Joder Claro Esto de que sea blanco Si negros A veces me evita Ver bien Cómo sigue el camino William Vesper Sin fecha en la tumba La llave Estaría escondida cerca Hay un cubo ahí Hemos tirado antes uno A tomar por culo En el pozo A ver La estatua había sido movida Recientemente ¿Y no puede subir o qué? ¿Y cómo subo hasta la estatua? Ah, por aquí Vale, vale La bordeo La bordeo Vale, vale Así Ahí estamos Hostia, tío fuerte Mira la llave Una buena forma Ya te he dicho yo Una buena forma Donde guardar Donde guardar Ya ves En tumbas Perfecto Siniestro Pero los muertos Probablemente Mantenían alejados A los ladrones Vale Vale Únicamente Que había venido a estar Porque era la tumba Que me faltaba Pero bueno No parece haber nada Pues nada Ya tenemos la llave Vamos a entrar En la mansión Vespera A ver que Bueno Vamos a ver Si consigo volver Eso es lo primero Hay que misterios Nos esperan A ver Vamos a ver Se volverá por detrás Esto Está chula Obviamente Es lo que le da La mayor seña de identidad Al título Es el apartado Artístico Pero estos blancos Y negros Me imagino que En interiores No pasará tanto Pero en exteriores Me está confundiendo A veces el camino A seguir Estoy dando unos rodeos Interesantes Pero bueno Ya estamos en el camino Correcto Así es que nada Vamos a utilizar la llave Y vamos a entrar Dentro de la mansión Está claro Está claro que Un buen misterio Rodea A la Cacareada Familia Vesper Esto Está entero Bueno Nos ha faltado Uno Dos y tres ¿No? Estarán dentro De la mansión A lo mejor Los tres que quedan Me escama Porque hay uno Que está Antes De cosas que ya tenemos Pero bueno Tampoco fuera Lo miramos todo No sé Bueno Vamos a entrar Yo solo espero Que el tintineo Paren Vale ¿Por qué? Cuando la puerta abrió La mansión Parecía reaccionar A mi presencia Era un olor Como un animal Un olor Un olor Un olor Un olor Y Y Y Fin del capítulo Uno Ok Vale Yo por lo que he leído Del juego Obviamente me he informado Antes de hacerme Con él Luego va a ir Incorporando Elementos de survival horror Que al final es El género principal Del juego Parece ser que vamos a tener Que la luz Va a ser un importante Factor dentro del juego Tendremos La necesidad De ir consiguiendo Cerillas Que será un recurso Bastante limitado Y finito Y tendremos que Escapar De ciertos entes O personas Personajes No lo sé Pero bueno Que podrán matarnos Y de hecho parece ser Que el juego Se basa un poco En el ensayo error De que moriremos Bastantes veces Pero bueno Este primer capítulo No nos ha dejado ver Esos Esos toques Que tendrá El juego Me imagino que ahora Al entrar en la mansión Ya irá Sucediéndose Uno tras otro El tintineo No se ha ido Sino que encima Ha añadido Otro Sonido Toca Cojones Es como Como un reloj Un poco Averiado Bueno lo he dicho Los tiempos de carga Se quedan a gusto La verdad Está bien porque Una vez que ha cargado Pues ya juega Hemos jugado el capítulo entero Sin tiempos de carga ¿No? Creo que sí Pero Pero vaya Que mientras que no Mientras que no consigue entrar Ahora hay huellas Lo primero que vemos Si se van a ir sumando sonidos Que me tocan los huevos No, ahora parece que el tintineo Sí que se ha ido Vale Hay un teléfono ahí Hola 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 Necesito un ambulance ¿Me escuchas? Necesito ayuda No 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 Joder con los soniditos Esto es un poco lo que os había dicho, ¿no? En mi bolsillo encontré una caja de cerías Voy a obtener algo de luz usando B Tenemos 6, ¿eh? Ahora ya 5 What the fuck? Vale, pues... Vámonos Capítulo 2 Una puerta se cerró Hay que tener cuidado Porque ahora se nos va a gastar la cería Prisionero Una vez dentro de la casa Intenté usar el teléfono para pedir ayuda Pero la respuesta estaba distorsionada Y era ininteligible ¿Quién sería? Mientras me recorría un escalofrío La puerta de la entrada se cerró sola detrás de mí Tenemos que ir más o menos rápido Porque como os digo La oscuridad ahora no es buena Enciclopedia Los lomos apenas eran legibles Vale, vamos a intentar ir por aquí No Vale, vamos a intentar ir por la otra puerta Que hemos visto Maldita puerta Demasiado pesada para forzarla Sobre todo con mi pierna mala Vale Seguimos por aquí Luz Vale, vale Tenemos luz, ¿eh? Tenemos luz Ese paisaje montañoso no podía calmarme Como tenemos luz Intuyo que la cería ya no nos Hace tanta falta Quienquiera que viviera aquí Tenía un gusto especial por el alcohol La cería es dura Por lo que estoy viendo Las botas se habían utilizado Hacía muy poco La cería tiene una duración Interesante Aquella mujer de cabello oscuro Dominaba la hidación ¿Quién era? Una máscara africana Una cara de madera sin alma Acogió cerillas Llaman nueve Y tan mal Un paisaje pacífico El tipo de sitio Donde me habría encantado estar Claro que sí, colega Vale, esta puerta debe estar abierta Por cojones Sin luz no voy a hacer nada Muy bien ¿Es que no hay luz por aquí? Choco, 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 choco ¡Oh! Que venía algo La pala estaba cubierta con tierra reciente Me estaba vibrando el mando Vale, parecía que alguien había estado atareado Ni ese jardín últimamente El barro se hacía fresco Vale, vamos a entrar A ver Aquí hay luz, ¿no? El sillón parecía cómodo Podría descansar un poco Y guardar mi progreso Vale, los sillones estos Con un solecito Son para guardar la partida Pero vamos a aprovechar Vamos a guardar la partida Claro que sí Aquí Mierda, ha apagado la acería Podría haberla aprovechado Que no dice más de sí WTF Al despertar Había recuperado algo de fuerza Podría correr usando ahí Hombre A ver Hostia Me he encendido yo una luz Oye, mira ¿Qué? Pues ya no estaba herida Veo una mujer de aspecto surrealista Cruzando Las puertas como nubes de humo Su maravillosa belleza Era extraordinaria Era mi imaginación Era la chica de la carretera Eso explicaría Por qué no hallé un cuerpo Vale, pues chavales ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Vamos a dejar estas primeras impresiones aquí Yo creo que a quien Le pueda llegar a interesar La propuesta que nos ofrece Este White Knight Yo creo que ya le he hecho Hacer Ya le he hecho un poco La boca a agua, ¿no? Ya le he enseñado un poco Que nos puede llegar a ofrecer este juego A mí por lo pronto Me ha despertado mi interés Me incita a seguir Y a saber un poco Que nos puede llegar a ofrecer Y bueno, creo que es una grandísima compra ¿No? Por los dos y pico euros Los dos y de... Tres euros, ¿no? Redondeando Que cuesta este juego Creo que es una grandísima compra Tener en cuenta que su precio original Es de quince euros Así es que nada Lo he dicho Yo creo que hay que aprovechar Estas ofertas Esta época de ofertas digitales De juegos indies Que hay en la e-shop Ahora mismo Hay cosas muy interesantes Ya lo digo Yo por ahora he pillado este A tres euros He pillado el bastión En la e-shop de Rusia 2 He pillado el guacamele El uno Bueno, la edición está guay Con todos los derechos A cinco euros En la e-shop rusa Y también he pillado El de Messenger Que era un juego Que obviamente estaba siguiendo Desde hacía mucho He pillado a diez con algo Creo, a once No sé si era en la e-shop de Sudáfrica La de Noruega No me acuerdo ahora Pero bueno, algo así Y nada Lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si queréis que traiga algún juego más De estas De las ofertas De la e-shop Que estoy pillando O alguno que esté Y que os pueda llamar la atención Pues lo vemos Y lo podemos tener al canal Claro que sí Venga chavales Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!